El versículo 3, ¿quién me lo puede leer, por favor? Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Amén. Solo para hacer una breve referencia, los mil doscientos sesenta días o los cuarenta y dos meses equivalen, igualito los dos, a tres años y medio. Bien, en el capítulo doce vamos a ver que habla de tiempos, un tiempo y medio tiempo, también se refiere a tres años y medio. Solo que profeticen los dos testigos, el hecho de que los gentiles van a ahollar Jerusalén, los dos tienen un periodo de tres años y medio. Esta mitad, este versículo marca esa primera mitad de los siete años de la tribulación. O sea, tres años y medio cuando terminen de predicar los dos testigos. Y vamos a ver más adelante que estos dos testigos predicaron con gran poder. Y solo para anticiparme un poquito, la otra mitad de estos tres años y medio es el tiempo de la bestia, cuando la bestia tiene dominio. Quiero hablar algunas similitudes entre estos dos testigos y nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, ¿dónde murió el Señor Jesús? ¿Quiénes saben? ¿Dónde murió? ¿En qué ciudad murió el Señor Jesús? Sí, pero más específico. ¿Calavera? En el Calvario. ¿Algo de Calavera? ¿Calavera? ¿Algo de Calavera? ¿Algo de Calavera? No, pero una simila. ¿Me llamaban a Calavera? Ya. Sí. Ok, Jesús murió en Jerusalén. Y estos dos testigos también murieron en Jerusalén. O sea, de haber estado en la ciudad donde lo juzgaron y todo, sí, efectivamente salieron nada más allá afuera de Jerusalén. Pero ahí murió. Y estos dos testigos también mueren en Jerusalén. Jesús. Pero estos dos testigos van a morir. Sí. Pero hasta cuando ellos hayan venido, cuando darán tripulación. Esto va a ser la mitad de la tripulación. Ellos van a morir a la mitad de la tripulación. Justamente por eso es que dije que ellos predican hasta la mitad y después la otra mitad es el dominio de la bestia. Entonces, otro parecido entre Jesús y los dos testigos es que Jesús estuvo muerto por tres días. Aunque esto no es un parecido exacto, pero los dos testigos estuvieron muertos por tres días y medio. Y es, parece simbólico de los tres años y medio que estuvieron predicando. También, un poquito más adelante en el capítulo tres dice, cuando hayan acabado su testimonio en el verso siete, utilizan la misma palabra que utilizó Jesús. Jesús, Jesús exhaló su último aliento de, no, perdón. Jesús dijo, todo está terminado y ellos utilizan, la Biblia utiliza esa misma palabra. Se terminó. Todo está consumado. También vemos que cuando Jesús exhaló su último aliento de vida, pero con los testigos es opuesto. Dios les da aliento de vida y resucita. Pero es la misma idea, ¿no? De uno, Jesús exhala y mueren, pero estos dos reciben aliento de vida de parte de Dios. Y también Jesús resucitó, luego ascendió a los cielos en una nube. Y los dos testigos en el verso once dice, ellos resucitaron, y en el verso doce, ascendieron también con Jesús en una nube. Y también otras similitudes que dice, que hubo un terremoto cuando Jesús murió, ¿recuerdan? Y hubo un terremoto después de la ascensión de los dos testigos. Aquí, vamos a leerlo más adelante, y perdonen que me hayan anticipado con esto, pero quería hacer esa comparación. Dice, todos fueron testigos de la muerte, de la resurrección y la ascensión de los dos testigos. Hoy en día podemos entender esto como que, tal vez hay cámaras que están captando lo que está pasando con los dos testigos, desde el momento de su muerte hasta que resucitan. Entonces, ese es el mundo entero que está viendo todo esto, en vivo, me imagino. O sea, hay gente que va a estar siguiendo lo que está pasando con estos dos testigos. Y también dice, ¿se acuerdan en el capítulo 1, en el verso 7? Jesús mismo le dice a Juan, todos van a ser testigos cuando Jesucristo retorne, aún las personas que lo habían crucificado. En cuanto a los dos testigos, Zacarías 4 también habla de dos candelabros y dos ramas de oliva. Eso está en Zacarías 4, que nos... Y también aquí en Apocalipsis está... Y hay una interpretación bien interesante que dice, aquí estamos hablando de dos testigos. Recuerden que para creerse cualquier cuento, tenemos que tener dos testigos. O sea, yo no le voy a creer a una persona que me diga, esto me pasó. Yo voy a creer, o voy a dar oídos, voy a escuchar también lo que la otra persona tenga que decirme. Y eso dice Deuteronomio, que con dos testigos se puede hacer un juicio correcto. Con el testimonio de una sola persona no es un juicio correcto. O sea, cuando alguien me viene a contar algo y, wow, y digo, qué tremendo, qué triste, qué guau. Pero mejor no lo vamos a creer, a no ser que la otra persona también nos venga a contar su versión. De otra manera, nuestro juicio no es correcto. Jesús mismo lo dijo. Esto está, por si acaso, de los dos testigos, Deuteronomio 17, 6. Y Jesús les recordó y les dijo, acuérdense lo que dice la ley, que necesitas dos testigos antes de hacer cualquier tipo de juicio. ¿Verdad? Y solo para que sepan, hay una interpretación también que habla acerca de los dos olivos, que dice uno es el sacerdoso, que un sacerdote tiene que estar ungido. Y el otro es el testimonio profético. Un profeta también tiene que ser ungido. O sea, el olivo es símbolo de la unción. Gracias, hermano. Y parece que el ministerio de estos dos testigos, uno va a ser el ministerio profético, y el otro el ministerio del sacerdocio. Entonces, ¿Cómo se mantiene un candelabro encendido? Y esto nos lo trajo nuestro hermano Daniel, es una lección también. ¿Cómo se mantiene el candelabro encendido en los tiempos antiguos? Aceite, ¿verdad? El aceite. Exacto. O sea, necesitamos la unción del Señor para ser ¿Para ser qué? ¿Luz? ¿Cómo es este? Testigos. Testigos. O sea, estamos hablando de estos dos testigos, pero también en un momentito más yo les voy a traer el hecho de que cada uno de nosotros también somos testigos en el mundo y necesitamos de la unción de Dios.